Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este momento, a esta reflexión. Te invito a que te quedes hasta el final del video, son un par de minutos nada más. Y aparte es muy, muy importante lo que vamos a compartir hoy, lo que vamos a meditar. En primer lugar quiero preguntarte, ¿cómo te sentís? ¿Cómo cristiano, como persona? ¿Qué está pasando por tu mente? ¿Qué está pasando por tu corazón? ¿Te sentís frustrado? ¿Te sentís frustrado? ¿Estás pensando que a lo mejor no sos lo suficientemente bueno como para agradar a Dios? ¿O a lo mejor estás pensando que tus esfuerzos son inútiles? ¿De que no sos todo lo santo que quisieras ser? ¿De que no sos tan buena persona como quisieras ser? ¿Estás decepcionado con vos mismo? ¿Estás frustrado? ¿Te estás esforzando para ser mejor persona, mejor cristiano? ¿Y no lo estás logrando y entonces te sentís cargado, pesado, frustrado y con tristeza a lo mejor? Eso no debería ser así, de ninguna manera. Dios no diseñó eso para sus hijos, no diseñó eso para las personas. Y con más razón, si decís ser cristiano, si conociste a Dios, si tenés a Dios en tu corazón, de ninguna manera deberías sentirte frustrado en tu vida cristiana, en tu vida espiritual. Dios diseñó una cosa muy distinta para nosotros. En Jeremías 29.11 podemos leer que los pensamientos de Dios hacia nosotros son de bien y no de mal. Él continuamente está buscando el bien y pensando el bien para nosotros. Él quiere que estemos bien. También vemos que Jesús vino para que tengamos vida y vida abundante. O sea, para que de nosotros rebose la vida hacia afuera, el gozo, la paz. Y por otro lado vemos que Jesús nos dice en Mateo 11.28 que su yugo es fácil y su carga es ligera. Dice, vengan a mí todos los que estén cansados y cargados que yo los voy a hacer descansar. O sea que si te sentís cargado, frustrado, pesado, eso no es lo que Dios quiere para ti. Así que, bueno, en parte hay algunas cosas que son razón, que tenés razón y que son la verdad, que son la realidad para todo el mundo, para todas las personas, que es lo siguiente. No hay justo, ni a uno a uno, no hay nadie que tenga la capacidad de hacer el bien. También leemos en el Antiguo Testamento que Dios dice que toda la justicia humana y el esfuerzo humano por ser justos y por ser buenos y por ser santos, para Dios es como un trapo de inmundicia. ¿No? También encontramos eso. Por otro lado, vemos en Génesis 6.5 de que el deseo, el intento del corazón del hombre es de continuo el mal. El hombre está, como dicen, su carne está predispuesta a ser constantemente el mal. O sea que no tenemos la capacidad humana de ser buenas personas, ni de ser santos, ni de agradar a Dios humanamente. Es imposible, no lo podemos hacer. Eso es una realidad para todo el mundo. Pero bueno, entonces, ¿cómo resolvemos todos estos conflictos, todas estas ideas? Ahora, vamos a hacer una lectura. Acá tengo, vamos a leer en Lucas 18, Lucas 18, del versículo 9 hasta el versículo 14. Dice así. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Dice, ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¿Sí? Esto era lo que pensaba el fariseo. Más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio de mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Bien. Acá tenemos dos personas totalmente distintas, ¿no? Que podríamos decir que es como una gran... Podríamos clasificar a toda la humanidad en estos dos grandes grupos, ¿no? En el grupo del publicano y en el grupo del fariseo, ¿no? A grandes rasgos. Vamos a buscar las siete diferencias. No llegué a siete, pero si ustedes encuentran más, me las pueden compartir. Encontré al menos cinco. Las cosas que tenían en común, los dos estaban supuestamente buscando a Dios, ¿no? Los dos estaban en el templo orando, ¿no? Cada uno a su manera, pero los dos estaban en el templo orando buscando a Dios. Bueno, eso es lo que podríamos decir que tendrían en común. Pero, Dios ve el corazón. Entonces, eran personas muy distintas. Primer diferencia. El primero, el primer personaje, él creía que tenía la capacidad de agradar a Dios con sus esfuerzos humanos, ¿no? Él estaba convencido de que él era buena persona y que tenía toda la capacidad de agradar a Dios con sus esfuerzos, ¿no? Y el segundo, estaba totalmente convencido de que era incapaz de agradar a Dios. Primer diferencia. Segunda diferencia. El primero dice que menospreciaba a los demás, ¿no? Se creía superior y menospreciaba a los demás. En cambio, el segundo personaje se menospreciaba a sí mismo, ¿sí? Este... Tercer diferencia. El primer personaje tenía orgullo en su corazón y el segundo personaje tenía un corazón humillado, un corazón humilde. Bueno, acá vemos que Dios da gracia a los humildes y rechaza a los soberbios. Eso encontramos en Santiago 4.6. También en Salmos 51.17 encontramos que al espíritu humilde y quebrantado no despreciarás tú, dice el salmista. Acá, entonces, tenemos dos tipos de personas, dos tipos de razonamiento totalmente distintos. Muy bien. Después de todo esto, después de toda esta situación, después que salieron de la iglesia, del templo, sigue habiendo diferencias. En el primer... El primer personaje sigue, ¿no? Después de esa... de ese momento en el templo, no tuvo ningún cambio, sigue siendo la misma persona y sigue con sus propios esfuerzos tratando de... con su esfuerzo religioso, ¿no? Tratando de agradar a Dios. Y esto no lo hace una persona feliz, en absoluto. La persona que es religiosa y que está buscando con sus propios esfuerzos agradar a Dios tiene un sube y baja, ¿no? Su ánimo es así. Cuando va... Cuando con sus esfuerzos logró algo que a él le parece un éxito delante de Dios o que parece que logró algo bueno delante de Dios, ¿no? Alguna obra de caridad o algún... que pudo aconsejar a alguien con buenas palabras, bonitas palabras o que pudo ayudar a alguien o cualquier obra. Lo que ustedes se imaginan cuando logra alguna buena obra entonces su autoestima y su gozo su orgullo está por allá arriba. Pero cuando tiene algún fracaso algo que no le salió bien alguna falla o algún... eh... alguna... algún error cometido alguna discusión alguna... algo que... bueno... algo que salió mal en el nivel espiritual entonces su ánimo anda por el piso. ¿Sí? Frustración frustración y tristeza por no haber podido eh... llevar a cabo lo que él pensaba. Eso es el... el ánimo de la persona religiosa. Bien. Pero en el segundo vemos que vuelve a su casa justificado. O sea que la Biblia dice que eh... cuando hay justificación con Dios hay paz en el corazón hay gozo en el corazón. el sentirse perdonado te hace ser una persona feliz una persona puedes estar con miles de problemas con miles de cosas a tu alrededor que no están bien pero cuando estás bien con el Señor cuando tu relación está bien con el Señor tenés gozo y tenés paz aún en el dolor en la enfermedad en lo que sea pero en tu rostro se nota que las cosas están bien con Dios. Bien. Esa es la cuarta diferencia. Quinta diferencia. La motivación por la cual hacemos lo que hacemos y vemos entonces que en el primer ejemplo de nuestra historia la persona tenía la motivación de todo lo que hacía ganar la aprobación de Dios. ¿No? Y en el segundo ejemplo podríamos decir que de ahí en adelante todas las obras que este publicano hacía eran en agradecimiento por lo que Dios hizo en él. Es primero sentirse aprobado por Dios y de ahí en adelante en agradecimiento intentar ser buena persona intentar hacer buenas obras ¿no? Es al revés. No hacer primero el esfuerzo de ser buenas personas y buenas obras y todo eso para intentar ser aceptado por Dios sino que en el segundo ejemplo vemos que esta persona es primeramente aceptada por Dios sentirse aceptado sentirse amado sentirse perdonado por Dios y de ahí en adelante esto en agradecimiento genera buenas obras y genera una superación en nuestro carácter en ser en llevar a los demás también ese amor y ese perdón que recibimos de Dios esa es la manera correcta entonces vemos dos grandes diferencias aquí muy bien ahora el tema principal de este de esta breve reflexión que estamos llevando adelante es el arrepentimiento arrepentimiento bien yo creo que ese es el punto clave ese es el punto al que el enemigo no quiere que nadie llegue ni los cristianos ni los no cristianos hay un día en el que es nuestro primer día de arrepentimiento que es el día en el que nos en el que conocemos y aceptamos a nuestro Señor como Salvador ese es nuestro primer día de arrepentimiento pero ahí empieza un proceso el arrepentimiento debe ser continuo constante todos los días en mi caso yo tengo una una libretita donde anoto y cada noche me pongo a pensar me pongo a reflexionar a ver en este día cuáles fueron todos mis errores cuáles fueron mis fallas mis debilidades las cosas que no fueron bien y me tomo un momento de arrepentirme delante de Dios de dolerme por lo que hice y de pedirle perdón a Dios de reconocer mi debilidad de reconocer mis limitaciones de reconocer que no puedo por mi esfuerzo ser una buena persona y recibir el perdón de Dios recibir nuevamente su abrazo su perdón y poder descansar en paz ¿sí? esa es una muy buena costumbre que entendí que era bueno hacerlo y te lo recomiendo que lo puedas hacer todos los días tomar un momento y decir hoy tengo muchas cosas por las que arrepentirme y es una práctica que se se entrena porque somos tenemos tan buen concepto de nosotros mismos y nos creemos tan buenos que cuando llega la noche y las primeras veces digo ah a ver ¿de qué tengo para arrepentirme hoy? y no me venía nada a la mente esa es una estrategia del diablo es una especie de ceguera espiritual que no te deja ver tus propios errores y me daba la sensación de que no tenía nada para arrepentirme y después con el entrenamiento empecé a hilar más fino y me estoy dando cuenta de que cada día uno comete miles y miles de errores y cada día hay mucho de lo que arrepentirse y si no encontrás nada de qué arrepentirte en tu vida bueno de lo primero que tenés que arrepentirte es de tener el pensamiento de que no tenés nada de qué arrepentirte es un pensamiento orgulloso es un pensamiento del orgullo de eso este bien un consejito práctico cada día necesitamos arrepentirnos y el diablo intenta de todas maneras que no lleguemos a ese punto del arrepentimiento hay muchos obstáculos para llegar al arrepentimiento la biblia dice que su espíritu santo nos guía al arrepentimiento tenés que pedirle al espíritu santo que te guíe o sea que te guíe al arrepentimiento o sea que hay todo un camino para llegar hasta el arrepentimiento el primer punto es reconocer tus errores darte cuenta de que estás haciendo cosas mal darte cuenta de que tenés debilidades de que tenés límites y ese es el primer paso y ahí después eso debe producirte tristeza arrepentirte bueno el espíritu santo debe guiarte hacia al arrepentimiento pero si hay algo que el diablo de todas maneras intenta detener y desviar y distraer es que no lleguemos a ese punto de arrepentirnos algunas personas el diablo le dice al oído dice que buena persona que sos la verdad que no tenés nada de que arrepentirte sos muy buena persona son mentiras a otras personas a lo mejor les dice no la verdad que sos tan mala persona que lo que hiciste ya no tiene perdón no tiene perdón y esto no ni siquiera busques más a Dios ya es tiempo perdido ya no busques su perdón ya Dios te desechó para siempre es una mentira también y así hay miles de cosas que el diablo intenta desviarte del arrepentimiento o no acordarte estar pensando y no sé de qué me puedo arrepentir o de no saber tampoco que es necesario arrepentirnos delante de Dios bueno entonces el pecado puede estar en nuestra mente a lo mejor no llegamos al punto al punto que llegó este fariseo de orar en voz alta públicamente y manifestar el orgullo tan abiertamente pero a lo mejor el pecado puede estar en tu mente a lo mejor tus pensamientos son pensamientos de orgullo son pensamientos en donde te crees superior a los demás y menosprecias a los demás o a lo mejor lo que motiva lo que te motiva a hacer determinadas cosas determinadas obras determinados servicios determinados ministerios o o la superación espiritual de ser buena persona lo que te está motivando esto es para pensar es para reflexionar para analizarte a vos mismo a ver qué es lo que realmente me motiva a hacer esto realmente quiero hacer esto porque supongo que el Señor me va a amar más por esto o me va a querer más o me va a dar una palmadita en la espalda y me va a decir qué buen hijo que tengo qué bien que hiciste esto qué bien que hiciste lo otro si esa es mi motivación si mi motivación es ganarme la aprobación de Dios estoy errando estoy errando mal estoy yendo por el camino de la religiosidad estoy yendo por el camino de este fariseo esa no es la idea la idea es reconocer de que sin Cristo nada 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 podemos hacer lo dice su palabra que somos pámpanos colgados de la vid y sin la vid nada podemos hacer esa debe ser nuestra actitud y si hay una una iniciativa de hacer algo bueno por el Señor alguna obra o de superarme en mi relación a los demás yo quiero superarme en cuanto a ser más amable con los demás o ser más generoso con los demás o ser mejor persona en cualquier área de tu vida la motivación tiene que ser en agradecimiento porque ya fuiste aceptado el Señor te aceptó así como eras con tus debilidades con tus defectos te recibió te dio perdón te perdonó y en agradecimiento es que el agradecimiento a Dios porque ya fuiste aceptado tiene que generar cosas buenas en vos no al revés jamás nuestra motivación para hacer tiene que ser ganar la aprobación del Señor bueno este bien vamos a decíamos al principio de que el hecho de que somos limitados y débiles y de que cometemos errores es una realidad es una realidad ahora bien en el religioso esta realidad produce frustración pero ahora en el de espíritu humilde esta realidad produce arrepentimiento y acá está el punto cuando reconocemos nuestras debilidades y nuestras limitaciones nuestros fracasos nuestros pecados nuestros errores no tenemos que frustrarnos no tenemos que frustrarnos Dios ya te conocía te conoció desde antes de la fundación del mundo y conoció tu vida completa Él ya sabía que ibas a fallar ya sabía cuán débil eras cuán pecador eras y aún así te eligió te aceptó te abrazó te perdonó o sea que reconocer todo lo malo que hay en ti no debe frustrarte si te produce frustración es porque hay orgullo en tu corazón lo que sí debe producir es arrepentimiento venir delante del Señor y decir mirá Señor me equivoqué fallé hice esto mal hice lo otro mal me arrepiento te pido perdón me humillo delante de ti reconozco mis debilidades reconozco mis pecados y quiero que me perdones quiero que volvamos a ser amigos ¿sí? quiero volver a tener una relación plena contigo esta oración tiene que ser todos los días todos los días tengo que limpiar mi corazón delante del Señor ¿sí? bien entonces vamos a ir cerrando creo que ya hablé mucho y quiero quiero estar orando vamos a hacer una breve oración este es así con el propio esfuerzo es imposible ser una buena persona es imposible ser un buen cristiano con el propio esfuerzo humano es imposible debemos dejar que Cristo viva en nosotros que Él haga a través de nosotros este muchas veces reconocer el pecado puede si hay orgullo en tu corazón puede llevarte a un final totalmente infeliz como lo fue Judas Judas reconoció que cometió un error reconoció que era una mala persona reconoció que traicionó al al creador y su orgullo no le permitió ir hacia el lado del arrepentimiento sino que le hizo ir hacia el lado del suicidio ¿no? un final totalmente trágico Él reconocía que la paga de su pecado era la muerte hasta ahí estaba bien pero cuando hay humildad en mi corazón no voy a ir hacia ese camino sino que voy a venir a los pies del Señor y decir acá estoy lo que hice estuvo mal te pido perdón y ese pecado merece muerte claro que sí pero el Señor ya pagó con su propia muerte en la cruz el castigo de nuestro pecado así que espero que esto no hayan sido solamente palabras sino que de ahora en más nuestro corazón pueda ser transformado modificado que podamos quitar todo orgullo de nuestro corazón tener un corazón humilde un corazón humilde es un corazón constantemente humilde que todos los días se arrepiente de sus pecados y reconoce lo que el Señor hizo en la cruz que es suficiente suficiente para perdonarnos limpiarnos y hacernos nuevas criaturas oramos Señor bendito Rey te damos gracias por todo este tesoro tan grande que está en tus palabras en tu escritura en la Biblia Señor te damos gracias porque fuiste tan bueno con nosotros Señor y no nos exiges la santidad con el esfuerzo humano Señor porque ya sabes que es imposible sino que nos diste esta maravillosa oportunidad de ser justificados a través de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario Señor Él ya pagó este precio tan grande por nuestros pecados por nuestros errores y hoy tenemos libertad tenemos gozo podemos traer delante de ti nuestras cargas nuestros pesos somos libres de la maldición de la ley Señor y tenemos libertad en Cristo de ser amados de ser justificados de ser hijos y de ser recibidos con amor delante de tu trono te damos gracias por esto Señor bendecimos tu nombre te ponemos en alto y de ahora en más Señor queremos que tú generes en nosotros un corazón humillado un corazón arrepentido cada día Señor queremos venir delante de ti y reconocer nuestras debilidades Señor y reafianzar nuestra relación contigo Señor gracias Señor toda la gloria sea a ti porque tú eres el que hace todo lo bueno que hay en nosotros Señor amén amén bueno es imposible que seas un buen cristiano con tu propio esfuerzo pero si es posible que Cristo viva a través tuyo y bueno una vez más analizarse todos los días y si hay frustración por tus errores eso no está bien no tiene que haber frustración tiene que haber arrepentimiento y luego gozo arrepentimiento y luego gozo y paz estar en paz con Dios porque Dios te conoce más que nadie y te aceptó te aceptó como hijo suyo te justificó te perdonó así que tenés que vivir agradecido vivir con gozo hasta luego muchas bendiciones chau chau